Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel Subiendo y bajando las ondas, el barquito ya se fue Navegar sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón por ponerse a temblar Y si viene negra tempestad, reír y remar y cantar Navegar sin temor en el mar es lo mejor, y si el cielo no está muy azul El barquito va contento por los mares lejanos del sur El barquito va contento por los mares lejanos del sur